La historia de los muertos Es una obra como esta Se los diré, un hombre llamado Rick Lansing Es capaz de quitarle el cabello a su abuela E ir a venderlo para que le hagan una peluca En la que perderá miles de libras esterlinas ¿Por qué? Por conservar a su esposa feliz Bueno, conservarla Esta obra empezará y terminará sus representaciones en un solo día O mi nombre no es Simón Templar Iris Con la actuación de Barbara Murray ¿Estás listo? Esta es la obra más inverosímil que jamás haya visto No quiero que la entiendas, sino que la respaldes No me regañes De acuerdo Hace días que te noto irasible Posiblemente es que estoy preocupada Es difícil hacer ese reparto Y Stratford King no es un director agradable Despídelo Tampoco puedo hacer eso Es un director muy capacitado Iris, escucha Si esta obra te está haciendo infeliz O si es demasiado trabajo para ti, olvídala Invierto mi capital solo para que seas feliz Sí, lo sé Y estoy muy agradecida En verdad que lo estoy Iris, ¿esto es lo que quieres? Sí Estoy loco por ti Gracias querido, pero vámonos, se hace tarde ¿Pero vas a ir al teatro así? ¿Qué tiene de malo? Nada desde luego, pero me molesta Tienes 5.000 libras en visón en este departamento Y te presentas en el teatro con un simple vestido Comprende, no habrá una sola mujer que lleve pieles al ensayo de hoy ¿Y cuántas de esas mujeres tienen pieles? La verdad es que, si la esposa del patrocinador va demasiado exagerada Debería vulgar Pero cada vez que abro el armario hay otro animal colgado ahí Si son tan vulgares, ¿para qué los compras? No quiero discutir eso ahora Escucha Iris No me importa del modo que tú veas las cosas Pero sé franca conmigo La verdad es una locura esta obra Y la única razón que tengo es que tú actúas en ella Por eso estoy dispuesto a perder 8.000 libras Vaya, gracias Te aseguro que no es por tu talento Pero si eso no puedes tú saber Oh, tú lo sabes bien Bueno, ¿y qué sabes tú sobre el teatro? O de cualquier clase de arte, querido Sé que es una tontería Te comportas con ignorancia e incapacidad Entiéndelo bien, Iris Es mejor que contesciendas conmigo o te arrepentirás No me grites Grito porque me da la gana Tal vez no sé mucho de teatro Pero sé quién soy También yo lo sé ¿Te avergüenzas de mí? Por supuesto que no Me alegro Porque de otro modo tendría yo que decirle la verdad a tus compañeros de arte No tenía nada después de la guerra Exceptuando que me dieron de baja en el ejército deshonrosamente Y he sufrido y arañado para poder llegar a esto Libras, libras Piensas en el dinero solamente Sí, igual que tú Solo que yo lo admito Obvio que te portes así Por eso lo hago Vamos Te llevará eso que tú le llamas una obra ¿Se despedazaría todo tu mundo teatral si llegas diez minutos tarde? Quiero hablar con Harry Blander ¿Acaso no es tu auto? ¿Te gusta este auto, Iris? No comprendo No comprendo Será tuyo dentro de un mes ¿Un mes? He ordenado un automóvil especial Con piel genuina de leopardo Hay muchos asesinatos A mí me tocó este ¿Ah, sí? Ajá Creo que le gustará este Dos con seis Gracias, Jim ¿Cómo está el nene? Creciendo Hasta luego Adiós Hola, Harry Son jóvenes todos, menos nosotros Lárgate de aquí Ser razonable Por última vez, no Tú eres el único que se niega en toda esta zona Yo no tengo la culpa de que todos sean cobardes Pero sabes, les estás dando a mis otros clientes ideas Si la tienda de periódicos de Blonder puede seguir sin la compañía protectora de comerciantes, ellos lo harán No consentiré que ellos lo crean ¿Entiendes? No es un asunto personal, es fundamental No permitiré que me extorsionen Si los demás te quieren pagar, no me importa ¿Yo no comprendes? Bien, Harry Si ese es tu modo de pensar Así es No digas que no te lo advertí Acabo de tener con papá una discusión Sí, así es Hola, sí Buenos días, ¿cuál es el problema? He tratado de explicarle que Rick Lansing es el patrocinador, no el productor ¿Y cuál es la diferencia? Yo fui socio de Rick Lansing por más de 10 años y sé cómo es No tiene ningún escrúpulo ese hombre Por eso no quiero que mi hija tenga ningún contacto con él ni remotamente No creo que dure mucho este asunto Sí, ¿por qué? Por esto, es una tontería Eso es lo que yo he dicho Lo que pasa es que ustedes creen saber mucho de teatro Mary, no es necesario conocer mucho de teatro para saber que esta obra es una idiotez Simón, me prometiste acompañarme hoy al ensayo Desengáñate, dame esa oportunidad No tienes nada que hacer hoy en la tarde, ¿verdad? No, nada Simón, amigo mío, estás derrotado Mary puede convencer a un hombre de lo que ella quiera, lo sé Yo solo pido la oportunidad de demostrarlo Está bien Me gusta apostar Nos vemos Mark, no tan deprisa No olvides que necesitas resumir Y cortarte el cabello Ahora sugiero que la última vez Iris, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estratford, querido ¿Qué tal? Bien, voy a presentarlos El director Estratford, mi esposo Rick Señor Lansing, le agradezco que haya venido Solo quiero saber en qué están gastando mi dinero No es que este asunto me importe ¿Cuál es su nombre? King Estratford King Te presento a nuestro primer actor, Mark Belden Mi esposo Mucho gusto, señor Lansing Encantado ¿Ese es el escenario? Está un poco vacío Pero no se lucirán los muebles ¿De qué trata en general la obra? El autor lo ha dicho, es una noche de dolor mortal ¿Es broma o no? Por favor ¿Noventa chelines por un boleto para venir a sufrir? Cariño, tengo una idea Págale a un par de extras para que vayan a buscar al público con látigo Ya basta Señor Lansing, me temo que el teatro es un negocio diferente al de edificar fincas ¿Y por eso hay que perder? El teatro es una inversión en las mentes de las personas ¿Cuánto estoy invirtiendo en su mente? Rick Señor Lansing, se le puede devolver su inversión cuando guste Y paguele a aquel que haga lo que usted ordene Independiente, ¿no? Sí, es verdad Te deseo suerte, puede necesitarla John, volvamos a empezar, pero quiero hablar antes contigo Con permiso ¿Es que hoy te has propuesto avergonzarme? No me importa si te avergüenzas o no, esto es un fraude Escúchale No tengo tiempo de discutir, tengo que ir a la oficina Bien, Paula, repite la última frase otra vez Mary Hardy Señor Lansing No me digas que trabajas en esto Bueno, tengo la esperanza ¿Quiere decir que estás de acuerdo con estos lunáticos? No, no, no me lo expliques, no lo entendería ¿Cómo está tu padre? Está bien, gracias, gozando su jubilación Le presento al señor Simón Templar, el señor Lansing Señor Lansing Templar, lo conozco Y yo a usted ¿Y la estafa qué dice? Es un negocio limpio Conocí una vez a un ladrón que decía que trabajaba en mudanzas Esta obra necesita un payaso, ¿quiere que les diga que lo emplee? Por el momento ya estoy empleado ¿Haciendo qué? Cuido a Mary de todos Es un buen trabajo Bueno, hasta pronto Pasa Gracias Hola Mary Hola señora Lansing Le presento al señor Simón Templar, la señora Lansing Encantado Señor Templar, ¿vino a ver el ensayo? No puedo quedarme Me encantaría escuchar su opinión Los recibos del Club Rob han subido a 9000 esta semana No está mal Los ingresos de las máquinas automáticas han bajado a 280 Thatcher, yo poseo la concesión de estas máquinas en Inglaterra Y van a donde yo ordeno Hay que hacer algunos cambios y debes encargarte de esto Está bien, me encargaré ¿Algo más? Sí, quiero decirte algo, pero sin mi secretaria Daisy, vaya por un poco de café Con gusto Ay, si Daisy aprendiera a escribir en máquina Bueno, no se puede tener todo No, incluyendo a Blondel y su negocio Pasé a verlo esta mañana ¿Y? Sí, no quiere aceptar ¿Qué sugieres? Tiene que unirse Tenemos que usar la persuasión Avísale a Bryce Vamos a pasar a visitar a Blondel esta noche a las 7, ¿comprendes? No sé para qué quieres involucrarte Lo sucio de este trabajo siempre lo he hecho yo Además, me gusta hacerlo Sin gran dolor Solo demuestra un estado de coma meditativa Coma Lo siento, estoy equivocado Es una eterna coma meditativa Creo que ninguno de ustedes entiende la escena Entender la escena, no se puede entender la obra Por favor No sé a qué he venido aquí, debo estar completamente loco Simón, me prometiste permanecer conmigo el resto de la tarde Además, Iris nos invita a cenar después Estoy de malas hoy ¿Qué piensas de ella? Parece gentil ¿Qué tiene que ver con Belén? ¿Por qué soportas a un hombre como ese? Es muy simple Mi familia es muy pobre En constante preocupación de buscar la vida ¿Sabes? Jamás tuve un vestido decente hasta que me casé con Rick Hoy tengo docenas ¿Te casaste por dinero? No Lo amaba Fue hasta después de seis meses que me di cuenta del error que había cometido ¿Por qué no lo abandonas? Es muy sencillo Tengo miedo Miedo de lo que pueda hacer ¿Y a dónde nos llevará esto? A ningún lado Hay que aprovechar la felicidad que podamos tener Iris, querida Señorita Harding ¿Quiere subir a escena, por favor? Disculpe, señor director Señor Calder Le hablan por teléfono Gracias Señor Alancin Venga acá ¿Usted saldrá por allí? Sí Hola Te dije que no llamaras aquí Sí, ya sé que te debo dinero Te pagaré en cuanto consiga Lo más pronto que pueda Solo dame tiempo, ¿quieres? Proyéctense, por favor Proyéctense Señora Alancin Quiero pedirle un enorme favor ¿De qué se trata, Calder? Es un tanto penoso Podría adelantarme algo de mi sueldo Si es posible, es urgente No sabe cómo lo siento Pero mi esposo es el que extiende los cheques Y no creo que acepte Calder, ¿quiere venir, por favor? Siento haberlo molestado, señora Gracias de todos modos Buenas noches, Harry ¿Qué quieres? Ya verás ¿Pero qué cosas están haciendo? Te lo dije, Harry No trates de usar tus métodos rudos conmigo, Lance Y no irás a la cárcel Te dije que no me convenía que se resistiera nadie ¡Deprisa, muchachos! ¿Qué van a hacer? Queremos calentar un poco la habitación, es todo Está bien, háganlo, estoy asegurado Qué bien Así cobrarás luego Y en cuanto vuelvas a poner otro negocio Lo volveremos a quemar Hasta que se convenza de asociarse con los otros Si hubieras querido cooperar conmigo Hubiera sido todo más fácil Bien, muchachos No te será fácil apagar todo esto, Harry De modo que vámonos Ladrones asquerosos Bandidos Sinvergüenzas Irán a parar a la cárcel por esto Es mejor que te vayas de aquí O te quemarás la espalda ¿Qué experiencia orquestal tan sublime? Mozart En la cúspide con todos los clásicos ¿Qué es esto? ¿Un velorio? Hola, señor Lanzín Hola La sinfónica interpreta la sinfonía Júpiter de Mozart No comprendo Iris tiene todos los discos de Twist Y toca basura como esta Lo apagaré Bien, creo que ya es tiempo de irnos todos Por mí no tiene que acabarse la fiesta Quédense Jamás conocí un actor que no le gustara la champaña y el pavo gratis ¿Tienes hambre, hijo? No, gracias, señor Lanzín Pero quisiera hablar un momento con usted Encantado ¿De qué se trata? Siendo usted el patrocinador, pensé que sería por ti No se lo pida ¿Qué cosa? No importa, no importa Traeré más champaña Mark, ven a ayudarme ¿Qué quería? No importa, no debía haber dicho nada Pero ya lo dijo, así que termine Bueno Quería un préstamo ¿Cuánto quiere? Creo que es demasiado Doscientas libras ¿Para qué? Aunque no me gusta admitirlo Jugándolo perdí ¿Dónde? En el Club Rover Les dejé un cheque, pero no tenía fondos Hijo, déjame darte un consejo Ningún hombre en sus cabales apuesta lo que no puede perder Es una regla Consuélate, no dejaré que te encarcele el Club Rover Diviértete tranquilo Vengan todos a brindar Compré cien botellas de champaña A dos libras cada uno Tenías que decir el precio A Iris no le gusta que mencione el precio de las cosas Y no entiendo por qué En este mundo el precio es lo único que no se puede cambiar O Templar O Templar, venga por favor Sírvanse ustedes, por favor Sírvanse, Mary Toma un poco de queso ¿Qué opina usted de esta obra? Es mejor que reserve mi opinión Lo supongo En confianza Una locura Sí, eso pienso yo Y eso me pone furioso ¿Por qué? Odio la falsedad Odio a la gente que finge Por ejemplo, Iris Le aseguro que si no hubiera leído el nombre en el disco Jamás habría sabido Si era la sinfonía de Mozart o un simple twist Si admitiera su ignorancia, no la molestaría ¿Y es necesario que se comporte descortés solo por eso? Cuando necesite una lección de urbanidad de usted, se la pediré Bueno, cuando yo vea que necesite una lección de urbanidad, se la daré Aunque no me la pida Con permiso Rick ¿Qué? ¿Recuerdas que ayer cuando me llevabas al teatro pasaste a ver a Blondel a su tienda? ¿Así qué pasa? Se quemó la tienda anoche De veras, qué pena Ya veo cuánto te apena ¿Lo dice el periódico? Sí Déjame verlo Vamos, dámelo Por el humo y los gases murió asfixiado el dueño ¿Sí? ¿Murió? Vendedor de periódicos muere quemado Aquí está Ah, gracias hija ¿Pasa algo? ¿Te acuerdas de Harry Blondel? Diariamente compré ahí el periódico durante diez años Se quemó su tienda anoche y él murió en ella Oh, qué horrible Sí, pobre hombre ¿Tienes que ir hoy al ensayo? Hasta después de comer Por cierto, ayer me encontré a Rick Lansing ¿Ah, sí? Nunca me has dicho por qué rompieron la sociedad Es una historia muy larga, hija mía No pude trabajar ya más con él Desde el momento en que descubrí que Rick Lansing era un gángster Rick, tengo que hablar contigo Sí, te estaba esperando Déjanos, Daisy Encantada, Rick Harry Blondel murió Lo sé Estamos en dificultades No, no lo creas Lo asfixiaron el humo y los gases que se produjeron El periódico lo dice Un viejo de sesenta y tres años muere en un incendio de origen desconocido Fue un accidente Espero que así sea Siempre sé lo que digo ¿Te das cuenta de la influencia que esto tendrá con los miembros que no cooperen con la compañía protectora de comerciantes? Nadie va a negarse después de esto Sí Eso espero Estamos completamente limpios Olvídalo Hola Con el señor Lansing, por favor Él habla, diga usted Habla alguien que está interesado en la muerte accidental de Harry Blondel Un momento ¿Quiere repetir lo que dijo? Estoy interesado en la muerte accidental de Harry Blondel Porque estoy seguro que no fue un accidente y lo puedo probar Usted provocó ese incendio ¿Quién es usted? Un amigo ¿Y cuánto pide? No soy codicioso Diez mil libras Recibirá las instrucciones en el correo de mañana Y si no quiere que le pase nada Haga exactamente lo que se le indique ¿Qué ocurre, Rick? No estoy muy seguro ¿Quiere repetir lo que dijo? Estoy interesado en la muerte accidental de Harry Blondel Porque estoy seguro que no fue un accidente y lo puedo probar Usted provocó ese incendio ¿Quién es usted? Un amigo ¿Cuánto pide? No soy codicioso Diez mil libras Recibirá las instrucciones en el correo de mañana Increíble ¿No es la voz de Templar? En realidad, sí, parece Lo que no entiendo es cómo es posible que me asocie con un incendio en el que yo no he tenido nada que ver Está loco Y cree que me va a asustar con algo tan estúpido como estas tonterías Yo qué sé Tienes que saberlo, es tu amigo No estarás hablando en serio, Rick Él nada tiene que ver conmigo Perdóname, corazón He sido injusto Siento haberte gritado ¿Me perdonas? ¿Y qué vas a hacer? A escarmentarlo para siempre Simón Templar El caballero es solamente un vulgar chantajista Parece que este es Está dirigido a ti Lo envía, Templar Es una nota anónima Siga estas instrucciones con exactitud Ponga las diez mil libras en billetes de cinco libras en el sobre que va adjunto Llévelos al correo hoy antes del mediodía, si no... Está dirigido a Clay Wentz, a cargo de la oficina postal de Kensington Lista de correos ¿Qué vas a hacer? Aguarda, estoy pensando De otro modo, el accidente de Blondin le aseguro que tendrá una explicación Rick, dime la verdad ¿Tuviste algo que ver con su muerte? Por supuesto que no Si es así, no entiendo esto No importa, yo sé cómo cuidarme Le voy a dar a Simón Templar una lección que nunca olvidará Hola, Thatcher Ya lo tengo Escucha Recoge el dinero y ven para acá enseguida Está bien, no tardo Tengo que ir primero al banco Dame tres cuartos de hora Está bien Hasta pronto Atienda las llamadas Bien, señor Dame el resto del dinero Cinco Y diez mil Tena Lleva este sobre a la oficina postal de Kensington Lo depositas y aguardas ¿Hasta que lo vayan a buscar? Hasta que Templar llegue por él Estoy seguro de que era su voz En el momento en que lo vean con el sobre en las manos, deténganlo ¿Y después? Tráiganlo aquí Lo tendrás Váyanse Eh, Rick ¿Para qué pones dinero en efectivo en el sobre? Porque no me quiero arriesgar Si ustedes llegan a fallar o Templar se logra escapar con el sobre ¿Qué crees que haría si encuentra papeles en lugar de billetes? Un alboroto No fallaremos Rick Tú asesinaste a Blondel, ¿no es cierto? No Tú iniciaste el fuego Está bien, ¿y qué? Blondel tenía que obedecer ¿Obedecer? ¿Le llamas tú así? Nosotros no tuvimos que ver nada con su muerte Debes creerlo Solo iniciamos el fuego en la tienda Creí que había salido detrás de nosotros No le tocamos ni un cabello ¿Qué ha pasado? Nada ¿Quieres traer algo de comer? De acuerdo Espera Lo conozco Strafford Keen Es el director de la obra que Rick financia ¿Sospechas? Hay que ver lo que recoge Si es nuestro sobre Síguelo Estaré fuera ¿Hola? Señor Templar Él habla Habla de la oficina de correos de Kensington Tenemos un sobre grande para usted hace varios días Está marcado a lista de correos para que sea recogido Es para mí, ¿está segura? Bueno, está dirigido a usted ¿Usted es Simón Templar? Servidor Bien, iré a buscarlo Gracias Qué gracioso ¿Qué ocurre? Alguien me escribió a la oficina de correos de Kensington Para saber quién te escribe hay una manera de saberlo Ve al correo y recoge el sobre Brillante idea ¡Salud! ¡Salud! Mi nombre es Simón Templar Aquello es sobre para mí Un momento, por favor, señor Firme aquí, por favor, señor Gracias Gracias De nada Templar Con calma Deme eso No moleste al público con escándalos Camine ¿A dónde? Se lo diré Hola, ¿dónde están los invitados? Siéntese Cúbrelo ¿Qué me quieren dar? ¿Un té? Ábrelo No comprendo cómo pudo imaginar que iba a dejar chantajearme Es gracioso, ¿no? ¡Papeles! Es imposible, Rick No se separó de nosotros Ya está bien, Templar Dígame dónde están las 10.000 libras ¿Cómo hizo esto? Dígame primero qué estaba haciendo Y luego le diré cómo lo hice Rick, déjame que le... ¡Espera! Hable No tengo idea de lo que está usted hablando ¿Niega usted haberme telefoneado ayer? ¿Telefonearle yo? Estoy interesado en la muerte accidental de Harry Plonter Porque estoy seguro que no fue un accidente y lo puedo probar Usted provocó ese incendio ¿Quién es usted? Un amigo ¿Y cuánto pide? No soy codicioso 10.000 libras No es sí ¿Bien? No es mía Oh, vamos Esa no es mi voz ¿Supone que voy a aceptarlo? Lansing, ¿lo puede aceptar o no? Esa no es mi voz Es una imitación casi perfecta Pero yo no hice esa llamada Entiéndalo Y es más Si me hicieran falta esas 10.000 libras Jamás me rebajaría hasta el chantaje Se las robaría yo, Lansing Con permiso ¡Déjenlo! Gracias ¿A dónde va? Un hombre que puede imitar mi voz también Obviamente es un actor ¿Y a dónde se puede ir a buscar actores? A un teatro Querida, apunta a esto Mark Tú también ¿Qué ha pasado? Hasta donde dice Fueron capturados ¿Qué tal va eso, Calder? Bien ¿Le prestaron las 200 libras? Todavía no El Club Robert es muy estricto Con las personas que le adeudan Sí, lo sé Ya supe por qué Drake Lansing es el dueño Así es la vida Hola Hola ¿Recogiste la carta? Sí Desde luego No lo entiendo Yo tampoco ¿Cómo lo haría? Un momento ¿Qué pasa? Esta es la dirección de Simón Templar Déjame ver Pero si el que yo llevé iba dirigido a... W.W. Wenz A Clive Wenz Ya sé lo que ocurrió Sí Eran dos sobres Cierto No entiendo de qué están hablando Templar usó en el asunto dos sobres iguales Uno lo escribió a nombre de Clive Wenz y me lo envió a mí Para que pusiera los billetes, ¿comprendes? Creo que sí En el otro metió papeles y se lo envió a sí mismo Y ese es el que recogió Supondría que lo seguiríamos Sí Y nosotros mordimos el anzuelo Al verlo con el sobre en la mano Lo obligamos a venir Encontramos los papeles Él lo diga todo y se va Y después Él habrá vuelto por el sobre que va dirigido a Wenz Con mis billetes No está mal Es una idea brillante Sí ¿Qué hacemos ahora? Es demasiado tarde Ya debe haberlo recogido Iremos a su casa Vaya No importa lo que hagan Pero tráiganme las diez mil Está bien Tiene que quejarse del lío en que se ha metido Mark, está usted soberbio Ni siquiera le da el acento que tienen en ese barrio ¿Ya se olvidó? ¿Podría usted decirme cómo, maestro? Hay un número de hombres que pasan por aquí Quejándose de los problemas que esto les ha buscado Podría imitar pájaros, el director Simón, no creerás que fue Stratford No lo sé Pero quisiera hablar con él Tomaremos una taza de té Corte en la escena Descansaremos un poco Hola Templar Señor King Dígame usted en confianza ¿Qué piensa de la obra? Es horrible ¿Y por qué trabaja en ella? Es muy sencillo ¿Por dinero? Nos pasa a todos Compré la nueva obra de Hugh Randall hace poco Pero hasta que se pueda poner Tendré que seguir con esto Espero que todo salga bien Con permiso Ya revisé el dormitorio y la cocina y no hay nada Ni aquí tampoco Vamos Oh Qué sorpresa No me avisaron que iba a ser demolida mi casa Buscamos el dinero y estamos seguros que usted lo tiene Sabemos exactamente cómo fue todo Son unos genios Genios ¿Qué tal, caballeros? ¿Qué les parecería algo de provecho? ¡Límpienla! ¡Bien pronto! ¡Larcy! ¡Larcy! Lo felicito por sus excelentes colaboradores. Me volvieron a fallar. Eso se lo aseguro. No lo pudimos evitar. Él no tiene el dinero, o por lo menos no lo tiene en su habitación. Es cierto, yo no lo tengo, ¿lo comprende bien? Y por última vez, Rick, yo no soy un vulgar chantajista. Y si me va a buscar problemas, me veré forzado a darle la lección de urbanidad que le prometí. Al salir de aquí, se fue inmediatamente a recoger el otro sobre, el que estaba dirigido a Clive West. ¡Se equivoca! Yo no sabía nada de la muerte de Harry Blondel hasta que lo escuché en esa grabadora. Entonces, ¿por qué fue a la oficina de correos de Kensington? Porque yo también recibí una llamada. Ellos me avisaron que había un sobre para mí. Y después, entre los dos, me obligaron a venir. Dejándole el camino libre al verdadero chantajista, quien recogió enseguida el otro sobre. Parece cierto. Por supuesto que lo es. Les permito sentarse, caballeros. Están en su casa. Escúchale, ¿por qué no es usted sincero? ¿Sobre qué habla? Tengo tantos deseos de encontrar sus 10.000 libras como usted. Quiero conocer al hombre que me usa como marioneta. ¿Y por dónde empezar? ¿Qué pasó con Harry Blondel? ¿Qué pasó con Harry Blondel? Solo sé lo que leí en los periódicos. Hay quien no piensa igual que usted. La razón son las 10.000 libras. Fue un accidente. Se asfixió con el humo y los gases. ¿Quién inició el fuego? No tengo idea. Si me llego a enterar, se lo diré. Sí. Hágalo. Rick, si me entero que fue usted, habrá dificultades. Me olvidaba. Esto es para usted. ¿Qué es eso? Un recibo por 200 libras. ¿De qué? Daños sufridos en mi departamento. Iris Lansing en la última habitación por Richard Steiner. Cuando uno se cambia de casa, abandona la basura en ella. El odio y el remordimiento. Y los gritos mecánicos de incriminación de todos aquellos amigos que estuvieron a nuestro lado en los buenos tiempos y se olvidaron de nosotros después. Nos puede uno olvidar. Es igual cuando se tiene que dejar este mundo. Ahora sales muy despacio y cae el telón. Gracias, querida. Estuviste muy bien. Es todo por hoy, querida. Puedes irte. Muchas gracias. Podría venir la señorita Hardy a probarse. ¿Quieres ir, Mary? No tardaré mucho. No, querida. De 10 a 15 minutos. Vamos. Oh, Stafford, ¿se piensa ir enseguida? Si Montemplar está en su auto, dígale, por favor, que me aguarde. Encantado. Hola. ¿Está el señor Jack Hardy? Él habla. ¿Quién es? Mi nombre en realidad no importa. Lo que en realidad importa es ese prospecto falso de acciones que usted hizo hace tres años para la compañía Lansing Wendell. ¿Quién es usted? ¿Qué cosa quiere? Si quiere usted mantener el silencio su secreto sucio, señor Hardy. Le va a costar 10.000 libras. Recibirá instrucciones por correo mañana por la mañana. Ciento haberte hecho esperar. ¿Dónde quieres comer? Dónde quieras. ¿Y del chantajista que ha sabido? Aún nada. ¿Tú qué supiste? Un hombre vino al teatro y le pidió dinero a Calder. ¿Él le pagó? No sé, estaba actuando en el escenario. Supongo que te convenciste ya de que el estafador es un miembro de ese teatro. ¿Tú no? Es un actor seguramente. Y debe conocer bien la vida de Rick Lansing. El chantaje sin pruebas no puede tener éxito. Ya, jamás le mencioné ese prospecto a nadie. Entonces, ¿cómo lo supo Templar? Ya te dije que no fue Templar. Otro hombre imita su voz. ¿Fue Templar el que me telefonó? No fue él. Entonces, ¿quién fue? No lo sé, pero no he tenido que ver con esto. Palabra de honor. ¿Palabra de honor? ¿Desde cuándo? Jamás has sido capaz de decir la verdad, Rick. Jack, se me está acabando la paciencia. Puedo creer que eres chantajista porque eres capaz de muchas cosas. Ya está bien, ¿comprendes? Tú y Templar tienen que ver en esto. Iré a dar parte a la policía. Bien, ándame y confiesa. Di todo lo que pasó. A ver si la policía es capaz de creer en tu inocencia, Jack. Pero no olvides que tú firmaste esos prospectos. Pero eran cuentas tuyas, mal habidas. ¿Por qué no las revisaste? Por confiar en ti. Pues te equivocaste. Ahora anda a quejarte a la policía y diles lo que ocurrió. Pero antes de que te unas a la justicia, cerciórate primero si puedes salir tú limpio de esto. Señor Harvey. Salga de aquí. ¿Papá? Ya me ha oído. Salga de aquí. Señor Harvey, no entiendo. Explícate, papá. ¿Qué ocurre? Para tu información, el eminente señor Templar es un chantajista. Eso es ridículo. Señor Harvey, ¿le puedo explicar? No me interesan sus explicaciones. Me telefoneó esta noche amenazándome. Bien, la respuesta es no. Salga de aquí enseguida. Esta es la segunda vez que mi voz ha sido usada para un chantaje. Primero Rick Lansing. Y ahora usted. Eso es cierto. Simón no ha tenido nada que ver. No. No es posible. Señor Harvey, le doy mi palabra. Yo no le telefoné esta noche. Estuvo conmigo toda la tarde. Fue a los cinco para las seis. A esa hora no estuve contigo. Estaba en el auto esperándote. Ya veo. Y esto no será una cuarta, la verdad. No, no lo es. Y también lo sabe el chantajista. No te comprendo. Yo estaba sentado en el auto. Mark Belden, Calder, Stratford. Vieron ellos que estaba ahí. Pero, nadie puede probar que crucé para llamar por teléfono. Señor Harvey, ¿qué dijo la voz? Él me amenazó con revelar un prospecto que yo preparé para Rick Lansing hace tres años. Dijo que recibiría instrucciones por correo de cómo pagar el dinero. ¿Cuánto pide? Diez mil libras. Señor Harvey, supongo que va a pelear esto. Desde luego. Papá, no habrás hecho algo fuera de la ley, ¿verdad? Nada ilegal, pero cometí un grave error. ¿Cuál? Rick me presentó un grupo falso de números y yo confié en él. No se me ocurrió dudar de su palabra. Llevé a cabo el prospecto y muchas personas invirtieron dinero. Cuando me di cuenta de que todo era falso, ya era demasiado tarde. Así que renuncié a la compañía y no quise volver a saber de Rick. Señor Harvey, voy a descubrir a ese chataquista. Pero necesito su cooperación. Está bien, la tiene. ¿Puedo usar el teléfono? Desde luego. ¿A quién llamarás? A Scotland Yard. Arreglaré todo para mañana. Ponga 10.000 libras en billetes de A20 dentro del sobre que le incluyo antes de mediodía. Ponga el sobre en el bote de basura que está frente a la entrada de la feria en el parque Battersea. Vea el mapa. ¿Por qué está hecho con papel periódico? Porque los periódicos en un bote de basura no atraen la atención. Esto va a ser fácil. ¿Lo cree, inspector? ¿Tiene lo que le pide el señor Harvey? Sí, pero es el ahorro de toda mi vida. Iré con usted al banco y haremos una lista de los números de serie. inspector, ¿puedo hacerle una sugestión? No. Vaya, qué tontería la mía. Hasta luego. Ahí está. Llega puntual el señor. Harvey. Bien, ya está. ¿El barrendero es uno de sus hombres? No se nota, ¿verdad? ¿Y el hombre que está dormido en la banca? Hay cinco mil más que no se notan. No escaparán esta vez. Se le escaparon a Nancy. Iris, siéntate, quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Siéntate, ya casi no tengo oportunidad de verte. Bien, pero tengo que salir enseguida. ¿A dónde vas? Al teatro. ¿En sábado? Hay pruebas de vestuario. ¿A qué hora terminas? No podría asegurarlo. ¿Por qué? ¿Para qué comas conmigo? Oh, querido, me tienes que disculpar, pero voy a comer con Stadford King. Tenemos unos problemas que discutir. ¿Dónde lo verás? ¿En Lellington? Podría acompañarlos. Oh, querido, te aburrirás terriblemente y después de la forma en que le hablaste el otro día el ambiente no sería muy cordial, ¿no crees? Supongo que tienes razón. De todos modos, creo que el que paga tiene derecho a hacer algunas preguntas. Sí, por supuesto. Ya vuelvo. Hasta pronto. Hasta pronto. Dos horas. La paciencia es una virtud. La paciencia es una libertad. El que vacía los basureros. ¿No se acordó de los hombres que se llevan la basura? Va a echar a perder todo. La paciencia es una libertad. 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 La paciencia es una libertad.